El pasado 29 de agosto fue colocada la primera piedra del circuito del motor de Tenerife de la mano del presidente del cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el administrador de Onda Rosa y director general de Axia, Ricardo Ferretti. Estuvieron acompañados por Francisco Fariña, presidente del Real Automóvil Club de Tenerife, representante de las federaciones insulares tanto de motociclismo como de automovilismo y por el concejal de Granadilla, además de por Cristo Pérez, consejera del cabildo, quien adelantó que aún quedaban muchas dificultades por superar. Para mí es un gran honor darles la bienvenida a este acto de colocación de la primera piedra del circuito del motor de Tenerife. No se trata simplemente de una obra, sino de la materialización de ilusiones y esperanzas depositadas por muchas personas a lo largo de estos años. Aficionados, deportistas, patrocinadores e instituciones, el circuito pronto será una realidad. Hoy damos el primer paso sobre tierra firme y, como dijo alguien, se empieza a ver la luz al final del túnel. Después de más de dos décadas, parece, no parece, es una realidad, el que se va a colocar la primera piedra. Y esperemos que en 22 meses no sea la primera, sino que sea una continuidad y que pronto contemos en Tenerife con este circuito tan anhelado por los amantes del motociclismo y del automovilismo. En especial y por la cercanía a la escudería a todo de nuestro municipio, que sé que han trabajado incansantemente junto con las demás escuderías de la isla porque esto sea una realidad. Gracias a ello, más quizás a esa presión social que han hecho sobre nosotros los políticos, esto va a ser una realidad dentro de poco. Ricardo Ferretti, el administrador de Onda Rosa, habló de la relevancia de esta infraestructura en la consolidación y el desarrollo económico de la comarca y de la isla como generadora económica. El grupo Axia Italia ha creído desde el primer momento en este ambicioso proyecto, ha reconocido en él una gran potencialidad y se ha comprometido para encontrar la forma de realizarlo. Hoy Onda Rosa tiene el honor de tener dentro de su equipo una figura de renombre en el mundo de las competiciones motorísticas internacionales. A don Walter Schacka, aquí presente, ex-administrator delegado y director del Autódromos Internacional Ferrari de Imola, manager de gran experiencia y padre de importantes eventos deportivos internacionales. A él se le ha encomendado con orgullo el cargo de director del circuito internacional de Tenerife. Este circuito se propone ser un laboratorio, este circuito se propone ser un centro de investigación en el sector motorístico, encabado en un lugar estratégico entre Europa, África y América, que implicará universidades y empresas y con todas las potencialidades para llegar a ser un catalizador de excelencia tecnológica. Con una inversión de más de 38 millones de euros por parte de la empresa concesionaria Onda Rosa, el circuito en sí costará 21,2 millones y el acceso norte los restantes 2,6 millones, hasta alcanzar los 23.847.699 euros. Desde ayer la constructora Axia SRL tendrá 21 meses para completar esta infraestructura, que será una obra no exenta de muchas dificultades. Lo aseguró el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien demandó confianza del sector automovilístico y se manifestó convencido de que este sueño lo vamos a cumplir. No voy a cometer el error de decir que hoy es el día definitivo, nos queda mucho trabajo todavía y ha habido también muchos días en donde esos sueños han intentado hacerse realidad en el caso del circuito de una manera clara. Pero hoy es un día importante, hoy es un día en donde ponemos primera piedra a un proyecto que ha tardado mucho en los despachos, en los planos, en las ideas, en los sueños. Y hoy es un proyecto que ya empieza a hacer realidad con una primera piedra que va a seguir una construcción durante los próximos meses. El acto concluyó con una exhibición de coches y de motos que transitaron por la parte de tierra habilitada al efecto.